¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal y al nuevo vídeo de Project Hospital Campaña 3 Episodio 8. ¡Ay, que me ahogo! En el episodio anterior, en los últimos minutos o segundos, se completó el primer objetivo que teníamos que cumplir, que era mantener el prestigio por encima de 3,5 estrellas durante 3 días. No me di cuenta y ya conseguimos este. Entonces, si hago traumatología y su zona de hospitalización, ya conseguiremos la misión. Así que, no sé, vamos a ello. Va a haber que pedir un poquito de pasta, pero bueno, porque lo de mantener el ingreso va mal, va mal. Mira, ayer gastamos 102.000, antes de ayer 182.000 y aquí, pues la cosa tampoco ha ido muy bien. Yo creo que en cuanto construyamos esto, ya sé que se podría mantener el ingreso, a no ser que haya que hacer alguna salita más extra, pero yo creo que no habría que hacerlo. Nada, ¿quieres ver cómo construyo la sala de traumatología? Que básicamente va a ser aquí arriba. Esto que hicimos, ya lo visteis en el anterior episodio. Pues nada, quédate, porque empezamos. Traumatología de guays. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos que permitir la hospitalización. Yo no sé si esto ya va directamente a completar la misión o no. Entonces, si completa la misión directamente, este episodio va a durar muy poco, porque realmente se lo tengo que construir. Voy a pedir un préstamo. Vale, da igual, es que, no sé. Es un poquito raro eso, pero bueno. Y vamos a copiar la estructura de aquí de abajo. Le hacemos su recepción. Vamos a hacer toda esta zona de recepción. Le hacemos su zonita de espera, que aquí la tiene en todo lo que es este pasillo donde están las consultas. Lo vamos a copiar directamente. Tenemos aquí su salita de espera y el resto, pues ya podrían ser pasillos o lo que queramos. Realmente no haría falta hacerlo. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Esto de ascensor, no sé lo que es. De hecho, mira. Me raya que esté eso dentro del ascensor. Así que lo vamos a hacer por fases. Cogemos esto así. Lo he explicado ya muchas veces, pero lo que define los pasillos, dejamos, es las zonas que van a limpiar los de limpieza de traumatología. Y cuando acaben de limpiar los pasillos de aquí, bueno, los pasillos y las zonas de traumatología pasan a ayudar a otros departamentos. Oficina de traumatología, como lo teníamos aquí abajo, teníamos esto de aquí. Vale. Como que son dos, pero como compartido. Vamos a ver en traumatología cómo son las oficinas. Vemos que es... De tamaño es igual. Vamos a eliminar primero las paredes. Porque si no, pueden pasar cositas. Cosas nazis, sí. Cosas nazis, Peter. Oficina de traumatología. Pam. Y pam. Ya tenemos dos puestas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Unidad de diagnóstico, que la podemos hacer aquí. Unidad de diagnóstico, unidad de diagnóstico de quemados, eh. Me gusta. Unidad de diagnósticos. ¿Qué más necesitamos? Unidad de cardiografía. Que en este caso lo tenemos en esta parte de aquí. Y... Na, 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 na. Vale. Vamos a hacerlo igual, eh. Por eso de mantener un poquito la estructura de todas las plantas. Unidad de cardiografía, traumatología, cardiografía. Aquí la tengo. El scroll de mi mando va un poquito... O sea, de mi ratón va un pelín. A petepórico. Unidad de quemados. Vamos a ver cómo es de grande la unidad de quemados. Unidad de quemados. Unidad de quemados. Vale. Sería como una salita. La mar de grande. Tenemos unidad de quemados. Tenemos unidad de quemados. Que podríamos hacerlo aquí. Y aumentar. Hasta el final de lo que es la sala. Pero también necesitamos... Vale, vale. Entendo. Entendo. Porque necesitamos un quirófano. Que el quirófano podría ir aquí. Podría ir aquí el quirófano. Podría ir aquí el quirófano. No podría ir ahí el quirófano. No cabe. No cabe el quirófano ahí. Vale. Pero el quirófano puede ir aquí. Me refiero. No necesitamos salas de estas. Pero sí una unidad de quemados. Y una uvi. La unidad de quemados. Podría ser. Esta zona de aquí. Y la uvi la podría poner aquí. En este espacio que tenemos. Entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a meter el quirófano. Vamos a meter el quirófano. Que está. Lo vamos a meter aquí. Ya os digo. El suelo. Me preocuparé de él más adelante. Que no es algo prioritario. Luego. Cardiografía lo tenemos. Unidad de diagnóstico. Diagnóstico. Ya lo tenemos. La uvi. La podríamos poner. Aquí. Que se pueda extender. Un poquito más. De hecho. La vamos a poner aquí. Para si en el futuro. Hay que extender. No haya que cambiar. El tema ese. De los muebles. Vale. Podemos extender hasta aquí. Y no haya que cambiar. Los muebles. Y nos faltaría simplemente. Sala de guardia. Contento de enfermería. Y unidad de quemados. La unidad de quemados. Unidad. De quemados. 12 por 6. Vale. Podemos hacer una por ahora. ¿Qué te parece? Madre mía. 45.000 pavos. Ay, 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 ay. Ya hay Zordon. Los aseos. Los vamos a copiar también. Vamos a copiar todo. Básicamente. Como digo. Hay que inventar la rueda. ¿No hay pasta? No pasa nada. Yo estoy pidiendo aquí unas deudas millonarias. Y se me ha ido lo de copiar. Porras. Vamos a ver. Cópiame esta. Pégame esta. Y faltaría la recepción también. La recepción también. Vamos a copiar toda esta zona de aquí. Y cambiamos el suelo. Recepción de traumatología. ¡Lo tenemos! Luego necesitamos un poquito de amor. Acá. Esta sala de aquí. Pues nos disponemos a copiarla. Vale. La copiamos. Y la pegamos. Y lo mismo con la de enfermería. ¿Qué te parece? La copiamos. Y la pegamos. Y vamos a pedir un poco más de dinero. Esto del dinero yo veo que lo deberían controlar. Porque me estoy aprovechando un montón. Y si ya ha ganado la misión. Pudiendo haber... ¿Qué te pasa? Está bloqueado por algún objeto. Está bloqueado por algún objeto. Vale. Esto se lo vamos a quitar. Está jodiendo las puertas. Y esto también. Vale. Esto lo vendemos. Vamos a volver a copiar la sala. Abajo. Álvaro. Abajo. Vale. Ahí la tenemos. Tenemos la salita. Y ahora simplemente... Nada. Venir aquí. Y decir... Pues esto es la sala de guardia. Esto es el centro de control de enfermería. Y esto es... Un regalito que le hago al personal. Que es la sala de personal. Ok. Queda aquí esta salita. Queda esto vacío. Pero bueno. Eso no pasa nada. Por si hay que meter más consultas. Más adelante. Y los aseos. También. Realmente lo que podríamos meter... Exacto. Es una zona de limpieza. Y como... Llego haciendo todo el rato. Vamos a copiarla. Y la pegamos aquí. La metemos como en la zona de limpieza de trauma. Vale. Y... Pues ya tenemos esto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hay que poner aquí un pasillito. Que si no, la gente... No va a limpiar. Ahí está. Vale. 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 Ok. Entonces ahora se viene el momento... De saber... Si realmente... Con meter aquí los doctores y permitir la hospitalización ya ganamos esta campaña 3 que se está alargando. Ya es el episodio 9, ¿no? No, el 8, el 8. Bueno, vamos a ver. De doctores... Vamos a poner... No quiero a nadie borde. Vamos a poner a este. All right. Vamos a poner a Bárbara Jiménez y vamos a hacer que Bárbara sea la jefa. Plantea nocturna. Pues vamos a meter... No quiero a otros. Metemos a Gloria Aguilar. Vale. Y ya está. He colapsado un momentito. En cardiografía... Pues... Realmente a quien sea. A ver. Esta misma. Limpiadores. Por ahora no voy a meter ninguno. Vamos a meter... A esta mujer aquí. Que yo creo que será suficiente. Vámonos con la plantilla diurna de hospitalización. Necesitamos 3 doctores normales. Pues 3 doctores normales. Que pueden ser... Este. Que puede ser... Esta de aquí. Y que puede ser... Esta persona de aquí. Vamos a meter... Un cirujano de día. Un cirujanito. Que va a ser... Uy. ¿Qué ha pasado? Qué rayada. Que va a ser esta persona de aquí. Vamos a meter un anestesista. Un anestesista así... Tope de guapo. Y faltaría... Un doctor por la noche. Un doctor... On the night. Ahí lo tenemos. Y vamos con las enfermeras. En nada vamos a saber si ya hemos completado... Esta campaña 3. Y luego pasaríamos a hacer los desafíos. Que luego os enseño si lo hemos completado esto ya. Pero básicamente vamos allá. Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger 3 enfermeras. Cuidado del paciente. Esa trabaja bien de día. Pero que... ¿Qué taritas tienes? Va. Esto se va... Aprendiendo en la escuela. Esto se le puede ir. Es un modificador que se puede... Se puede solucionar. Tenemos aquí esta. Y si tienen este cuidado mejor... Tenemos aquí... Esta de aquí. Faltan 2 enfermeras de cirugía. Una. Y... Buah, esta es genial. Y dos. Y ahora... Que suenen los tambores. Redobles, por favor. Alguien de noche. Que nos sea útil aquí. Vamos a coger a... Pues a esta primera de aquí. Vamos a ver si hemos ganado ya la campaña número 3. Y le hemos completado en 8 episodios. Vamos allá. ¡Congratulaciones! Lo has hecho. Nuestra compañía ha sido escogida. ¿Qué? For the grand thanks to you. Ah, ha sido escogida. Gracias a ti. Ahora vamos a... Ahora podemos empezar a ayudar incluso más a la gente. Sigue trabajando... Bien. Continúa con tu buen trabajo. Siguiente. ¿Vale? Estupendo. Estupendo. Pues nada. Lo que podríamos hacer... Claro. Realmente ya hemos acabado la campaña número 3. Pero podríamos intentar mantenerlo estable... Para tener durante 3 días o más... Estos ingresos. Pero claro. Ya sería a partir del día de mañana. Porque ahora está la cosa... Mañana de mañana. Paciente favorito colapsando. No, vale. Colapsa. No te preocupes. Vamos a pasar esto rápido. Ahí va. Un fallecido. Pues nada. Háganle la autopsia. No pasa nada. Estas cosas pasan. Este era nuestro amigo Francisco Soler. Que hemos intentado salvarlo. Que hemos intentado salvarlo. Estaba en coma. Descubrimos que tenía la fractura en la base del cráneo. Pero pues... La operación nos opera de noche. Y no ha llegado a tiempo. F por Francisco. F de Francisco y F por Francisco. Estaría guay... Poder completar este tercer objetivo. Vamos a pasar la noche deprisa. Como he dicho. Este episodio voy a hacerlo de unos 25 minutos. Así no queda tan corto de 16. Tenemos aquí una persona colapsando. Y vemos que tiene un montón de problemas. Vale. Vale. A ver. ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué te podemos hacer? Bueno. De primeras. Escucha torácica. Examen físico. Te hacemos... Es que puede ser cualquier cosa. Son 56 páginas. ¿Sabes? O sea... Puede ser cualquier cosa. La presión sanguínea. Porque veo... Bueno. Claro. Lo que acabo de decir. Puede ser cualquier cosa. O sea, vamos a hacerle esto. Lo metemos en observación. Y a ver qué pasa. Vamos a pasar. Lo más rápido posible. En la mañana siguiente. Paciente en patología. A ver. Ha sido transferido a patología. Pues en la composición. Le hace una autopsia. Para saber lo que ocurrió. Pues una autopsia. Quiero hacerle. ¿No? Para eso está aquí nuestra amiga. Ahí está. Venga. A ver. La autopsia. Abrimos. ¿Qué pasó por aquí? Mira. Uno que ha ascendido. Que podemos hacer en especialidad. Vamos a hacerla en cirugía. Que siempre hacen falta. Cirujanos. Y este de aquí. ¿Qué descubrimos, amiga? Nada. ¿Nada? Ahora. Pueden subir al cuerpo. Si hay disfuncionales. Pueden usar botón de tarjeta del paciente. Vale. Nada. No descubrimos nada nuevo. Se habrá aprendido algo seguramente. Pero ya se lo pueden llevar de aquí. Y aquí tendríamos lo de cirugía. Y vamos a coger también. O sea, estos son los de... Los de neurología. Mira. Aquí está nuestro zombi. Adiós, Francisco. Que te vaya bien por ahí comiendo cerebros. Y en este piso no tengo limpieza. Porque está todo bastante sucio. Bueno. Realmente el ingreso. Tampoco va a depender mucho de que esté limpio o no esté limpio. Así que por ahora voy a pasar. Tengo la farmacia. Que nos da bastantes ingresos. No se había diagnosticado al paciente. Venga. Vamos a hacerle... Vamos a pasarlo a medicina interna. Creo que son los que podían... O neurología era. Eso. Neurología. Le hacemos estas dos cosillas. Y ahora me decís... A ver qué ha salido. Brote epidémico. Vale. 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 Tenemos nuestra primera crisis. Fiebre tifoidea. Lo tenemos que... ¿Por qué no podemos meterlo aquí? Está a tope esto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿A vosotros qué os pasa? Muy contagioso. Peste neumónica. Muy contagiosa. Imagino que tú tienes... A ti te vamos a pasar a la UCI. ¿Qué te parece? Y aquí nuestro amigo. Vale. Sáquenos de ahí, por favor. Sáquen a esta mujer de ahí. Vale. ¿Y tú? Te llevamos a la UCI y luego te llevamos a... A donde te toca ir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué peta esto? Vale. ¿Tú has terminado? Estupendo. Me da bastante igual. Vale. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y parece que uno de nuestros doctores se ha infectado, ¿no? ¿Era? Tu equipo médico ha resultado infectado. ¿Pero quién? Todos. O sea, durante un día trabajan más lento. Bueno, no pasa nada. No pasa ni media. ¿Qué tenemos aquí en neurología? Parece que no viene nadie. Está la cosa bastante tranquila. Está la cosa bastante tranquila. Vamos a coger de traumatología todos los pacientes. Así vemos un poquito... ¿Cómo va la cosa? Paciente colapsando. Vale. Nada. Encargaos vosotros. Me fío. 100% de vosotros. Ha descubierto hipertensión ocular. Vale. Pero aún tenemos... Más cositas que deberíamos hacer. Técnicos no disponibles. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Porque... Porque en... En neurología... De ninguna sala especial de angiografía, ¿no? Dos mil años más tarde. Tía, estás curada. Pa' casa. Pa' casa. Aquí no hemos descubierto nada. Antiarritmicos. Vale. Yo creo que esta ya se podrá curar. Y tú estás en patología. Y sabremos exactamente este síntoma a ver qué era. Me fío de ustedes. Vale. Pues nada. Ya ha acabado... No ha acabado el día como tal. Pero ha acabado el turno de mañana. Ya se está haciendo muy largo el episodio. Seguramente habré hecho algún corte. Y eso. Voy a seguir esto hasta que consiga el ingreso por tres días o más. Seguramente. Seguramente. Y a la vez empezaré otra serie, digamos, con los desafíos. ¿Vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. O en la siguiente serie. Que serán el desafío número uno, imagino que se llama. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal. Dándole un buen like al vídeo. Activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos. Y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter, en Instagram para recibir tu dosis diaria de memes, en mi canal de Twitch, donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido. Y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord, el Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. ¡Nos vemos!